Cuando te mira entrando, quedé, dije, guau Si te llamarán a Gloria o tal vez a Napao Me está mirando mucho y le quiero ir a hablar Compá, tráigame un shot que me voy a jalar Tú tan soltera, yo despechado, recién cortado Mira nomás con esa cara de mamancita Toda mi línea me gusta más Ya tengo el no y vamos por el sí Yo no era así, me desconocí Mi corazón ya las había dado Pero se vio y se aguantó una más Ay, ay, ay Y así suena Kevin Ortiz, mi raza Ay, ay, ay Y puro 333, arriba sonora y la rueda Ay, 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 ay Me animé a saludarla Hola, ¿cómo estás? No sé si se dio cuenta que me fui pa' atrás Acentito norteño, a mí me gustan de esas Aunque me veo muy barrio, a mí me gustan fresas Tú tan soltera, yo despechado, recién cortado Mira nomás con esa cara de mamancita Toda mi línea me gusta más Ya tengo el no y vamos por el sí Yo no era así, me desconocí Mi corazón ya las había dado Pero se vio y se aguantó una más Ay, 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 ay Y pura gente en la sierra Dímelo amor Sí, sí Que se quede la verdad Ay, ay, ay Ay, ay, ay